Hola. Sé que has estado esperando esta noticia. Aquí están los últimos acontecimientos sobre Demet Özdemir. Celebró su cumpleaños. Todo el mundo hablaba de ello. Como la chaqueta de un oficial. Algunas tallas son demasiado grandes. Estoy perdido por dentro. Como un saco. ¿Lleva la chaqueta de su padre? Aquí están los comentarios de los fanáticos de Demet Özdemir sobre la chaqueta extra grande que usó en su cumpleaños. Ha estado en la agenda durante las últimas horas, celebrando su cumpleaños como un loco. Como habrás visto en mi vídeo anterior, Demet Özdemir, que respondió a las preguntas de los periodistas antes de anunciar su cumpleaños, llamó la atención por el presupuesto que destinó a Ropa. Sin embargo, siguen difundiéndose fotos y vídeos de la noche del cumpleaños. Celebró su cumpleaños en el escenario con la superestrella griega Anna Bissi y un gran grupo de amigos. Combinación de nombres famosos, se hicieron comentarios como la chaqueta parece que la heredó de su abuelo, parece un funcionario, no le sienta nada bien, parece viejo, parece mayor que él. ¿Eda? Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas sobre eso? La chaqueta parece bastante grande. Estoy esperando.